Soy Salvador Cocío, o Chava, como todos me llaman. Y como tú, amo Jalisco. Por eso quiero ser gobernador del Estado. Soy candidato del Verde porque me gustan sus propuestas y saben cumplir. Eso es importante. Yo creo, como tú, que llegó la hora de regresarle a Jalisco la alegría que ha perdido. Es hora de quitarnos esa sombra que venimos arrastrando y volver a llevar a esta tierra al lugar que merece. Soy candidato del Verde porque, como sabes, siempre cumple lo que ofrece. Yo estoy listo para cumplirle a Jalisco. ¿Y tú? Jalisco